Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los llevaré por el viaje del tiempo, recordaré de ti cada momento. Y aunque el camino traiga sombras que no entienda la razón, yo las transformo como un mago, cuya magia se ha desatado en luz que iluminará mi corazón. Prueba y verás que hay cientos de oportunidades para disfrutar, por eso corre y comprenderás que solo te hace falta un soplo de aire fresco para echar a bola. Sentimos nuestro adiós, pero soñaremos junto a vosotras. Sin miedo y con pasión sabemos que avanzaréis con valentía y emoción, resolviendo día a día. Caídas, búsquedas y salidas, escuchad la vida, volad, colad, volad. Prueba y verás que hay cientos de oportunidades para disfrutar, por eso corre y comprenderás que solo te hace falta un soplo de aire fresco. Para echar a bola, para echar a bola, vamos a seguir. Para echar a bola, para echar a bola. Gracias por ver el video.